hola 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 guapos y guapas bienvenidos a un nuevo vídeo de epic 7 el día de hoy vamos a lo que viene siendo hablar un poco hacer que sería lo mejor para escoger en el banner o no del banner ojalá en el ticket rgb que nos van a dar a todos después del mantenimiento del día de hoy como así si estés a favor o no de la cancelación de la webcam potential los desarrolladores o que vienen siendo smallgate para darle como compensación 20 hojitas y un covenant selector 5 estrellas este vídeo es para orientarte esto que deberías escoger en tu covenant selector 5 estrellas ok va va entonces vamos a ver un poco acerca de eso en este vídeo ahora primero vamos a hablar para los jugadores nuevos chavos nuevos 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 recién salidos que tienen menos de 23 meses jugando ok que vas a sacar es un obligado si no la tienes la sacas y no no quiero quejas ni dudas ok en esta parte waifu sobre meta no aplica si no tienes a tamarín sacas a tamarín porque ok buena pregunta dorothy porque el personaje es demasiado útil para lo que viene siendo pve demasiado lo vas a usar todo la aventura si es posible en casi todo el laberinto se puede utilizar en casi todo el abismo se puede utilizar en cacerías hay tres años donde se utiliza tamarín es got ok no tengo no tengo dudas de eso para afirmar te lo que hay aquí dirás tú ok dime qué hace para comenzar me va en modo normal la chica cura al aliado con menos vida con el básico y cuela los aliados en área normalito vea nada nada del otro mundo la cosa se pone chida cuando viene en modo idol qué pasa con su modo idol bueno el personaje aquí fíjate no te miento aquí tienes el básico que cura la s2 se cura en área y ya cuando viene en modo idol es cuando viene la magia chavo primero cuando se transforma en idol la chica tiene el plus de que no importa cuánta vida tenga si tiene poquita o si tiene mucha si tiene poca vida se cura toda la vida sin mencionar que antes de usar el modo idol seguido todas las desventajas previamente tanto de ella como de los aliados va después están en modo ha ido la primera habilidad que tiene disponible es esta clímax que lo que hace es que acelera la prestresa de los aliados hasta un 50% que en la barra les acelera ok eso es bastante 50% reduce un turno de reactivación de sus habilidades de la modo no idol sin mencionar que también le da un buffo de ataque tras el acelerón la otra habilidad es cantar juntos que lo que hace es que hace un ataque doble con el miembro más fuerte del equipo sin mencionar que dispelea las ventajas de los enemigos en área y en el modo idol nada más puedes usar una vez la s2 que ahí viene fino después utilizas una vez el básico sin mencionar que independientemente del estado si le metes lo que viene siendo almas curas también con el básico y ahí estamos esta es todo lo que harías y eso funciona bastante bastante bien aunque va otro orientado a pve si ya tienes a tamagot otro orientado pve que te va a servir si o si y va a hacer dupla con tamarín es iseria porque la s2 disminuye el cooldown de las habilidades del aliado que tú quieras completamente eso quiere decir que si iseria le toca primero primero si le toca primero antes que tamarín puedes usar la s2 en tamarín y después la s3 o el básico lo que quieras y tamarín ya tiene su modo idol desde turno 1 ok sin mencionar que la ulti quita ventajas aparte disminuye de defensa y bloquea potenciadores y el básico rompe de venta rompe defensa ok y con almas aumenta ser un 50% adicional la ruptura de defensa va esas son obligadas pve en mi opinión si no las tienes sácalas con este banner no es una pregunta es un obligado es una es una obligación ok va va ahora así vámonos a los otros personajes que pueden ser bastante buenos para sacar en esta ocasión ok primero hablemos del modo ruptura para los que tienen todavía sus problemas y tal es tu momento de sacar el personaje que sientas que te haga falta para el modo ruptura sólo ten en cuenta que que no aplica porque que es un personaje que tiene menos de seis meses en el juego en los banners o en los tickets rgb que nos regalan nunca vienen personajes que tengan menos de seis meses en el juego en el mismo caso quizás aplicaría a briegh y uno antes que briegh haya salido no me acuerdo que era antes de briegh pero es quizás el caso el chiste es que kane no está ahora sí regresando a lo que vienen siendo del fueguito de luctor para drift porque esa parte es para rift que te convendría quizás que bien ok por porque el pibe funciona como dps para este contenido y yo estoy pensando usar pero yo a mi rabi como tanque y le pongo porque yo lo personal voy a sacar a haste que yo no lo tengo y sirve muy bien para el modo ruptura aunque yo planeo sacar a haste con este ticket ok en modo de custodes charlotte también es una muy buena alternativa de tanque o la cecilia también ok por el básico rompe defensa pero echarlo hace daño va en modo sagita el higos quizás te conviene bien porque la última y rompe defensa no hace el dual pero la última y rompe defensa puede venirte bastante bastante bien en cuestión de magos si bien vamos a tener rotación de tenebría ahorita tenebría también funciona bastante bien modo ruptura milima puede ser un personaje escogido porque es el de colaboración limitado y texeres todo el mundo utiliza hazel para este contenido y es bastante útil así que no te recomendaría sacar nada con eso del modo rif pero aún así tamarín puede ser así también pues eso se funciona un poquito en ruptura ok ahí se hacen las recomendaciones para ruptura ahora recomendaciones generales aquí es donde yo te voy a decir personajes que día de hoy funcionan bastante bien en pv y pvp y te vamos a hablar como con lo que viene siendo con el vídeo moonlight un poquito de cada sección de lo que yo digo que puede ser útil para ti ok va decir te gusta tomarlo bien sino también seamos honestos en los luctores de fuego en el que medio más sirve ser mia para pv y esa la regalan así que no hay bronca con eso independiente a vigail es para pvp pero no se utiliza tanto y eso te lo digo yo teniendo en a ok en letra a que me ha salido varias veces ahora sí de los de agua chokes bastante útil todavía a día de hoy lete y luna no entran porque en este selector no entran limitados y lete y luna son limitados teyu tierra de nadie pobrecito alencia es buena todavía día de hoy y aunque si bien la pensaban buscar no es mala en absoluto bastante útil y zahak también es bastante bueno para pvp principalmente yufin tiene el uso pvp y pv son buenísimos ahora resumen rápido la lencia quita ventajas con la ulti con un básico si tiene una ventaja específica de ella hace dos ataques que meten herida para pvp que bajan la vida máxima del objetivo y el básico rompe defensa viene bastante bien yufin con las s2 mete silencio si pega un objetivo con la ulti cuando tiene silencio le perfora 70% de la defensa y el básico pega durísimo y rompe defensa zahak la s2 limpia de ventajas del mismo y de un aliado le da un buffo ataque también la s3 pega durísimo y es para apapiarse a los que esquivan como a dean violet y así y el básico pega el doble si el enemigo al que golpea tiene ventajas va chokes es chokes es counters loco se arma la counter crítico counter perfo con su propio armamento exclusivo del básico mejorado y te queda ok en cuestión de custodes que te viene bastante bien a día de hoy buena pregunta dorothy lillias viene bastante bien para pvpv y en lo que más que nada porque es un counter de las luas con el artefacto eso sí del chavo mort pero bueno qué pasa que cuando utiliza una habilidad no agresiva con el artefacto de mort reinicia las habilidades y funciona para pelear contra luas nada más ok el briegh es bastante bueno a día de hoy pero creo que no está en el banner si deseas en el banner o en el ticket no sé por qué conjunto la palabra se viene bastante bien porque rompe defensa y no hay velocidad tiene el efecto de selene de la basiva que cuando tienen su barra de espíritu de lucha a tope seguir todas las desventajas y la última focus al mismo más fuerte del equipo enemigo está aplica tanto en pv como pvp y pero no te voy a mentir en pvp tiene usos ocasionales y en pv se utiliza bastante bien en las expediciones en su mayoría y también en lo que vienen siendo algunas cacerías gay creo es buen tanque día de hoy si bien no va a tener su bufito el bichito funciona bastante bien como tanque y para ofensiva de girward para que lo focus en objetivos de planta tanquea que da gusta taiwin es una alternativa curiosa si no quieres que te aturan a nadie porque él es inaturdible y evita que el atrás sea inaturdible como lo que hace el rasca de un escudo bueno él evita que no se aturdita evita que sea aturdible mort bastante bueno para pvp porque mete herida en área el básico si te mete un crítico mejora o da bufos a los aliados de anticrítico viene bien se ven ya es difícil de equipar pero bastante buena para la defensiva de gilward defensiva de arena y si el enemigo no tiene nada con que limpiarse desventajas en pvp te viene bien en la en la retea yulja el besto tanque de fuego aunque no lo parezca está dispensada para que tanquear los de fuego esto está dejando el objetivo de que en la arena y en la kill guard los enemigos de fuego la focus en a ella y te tanquea que da gusto bastante bien en mi opinión refleja daño la última hace más daño conforme menos vida tenga en mi opinión es bastante buena lo que viene siendo yulja a día de hoy incluso y eso que yo la tenía pero ya no la tengo porque el momento era directo antes de su post bufeto raro entonces pvp a ver si me saca algún día de estos de furaris que tenemos ok caer un panty cliff sigue funcionando a día de hoy pero si quieres tú cliviar y macizo y puerco tienes a peira para sacar a quise y a ran ok tienes al ses para parar cliff o cliviar también aplicando el mismo pero si bien te digo que es para eso no funcionan igual peira quita ventajas y mete desventajas de atadura y quita ventajas o bueno bloquea ventajas y te metes colta a los aliados se mete y escolta para tanquear por los aliados y le da aumento de ataque a los aliados fino quise la ulti papea puerco le hace dos también es de daño puro pero funciona bastante bien ran da inmunidad la ulti pega en área quita ventajas mete ventajas mete desventajas y nada más el básico pega también durísimo ses la ulti pega durísimo si derrota a alguien hace un splash adicional en área el básico si tiene menos es si golpea a alguien con 50 por ciento de vida o menos hace un ataque adicional en área fino selene spiritis no sé para la selene spiritis no selene lo que viene siendo es que ya sabes lo que hace si no te explico cuando un enemigo utiliza habilidad no agresiva usa una habilidad ella dice una habilidad secundaria su s2 que golpea al objetivo aleatorio ok si y tal hay una mejora de armamento exclusivo que focus sea el bicho que tiene más ataque y fino la s3 pega durísimo le da ella recupera vida le da un aumento de barrera o le da una barrera y le da una evasión fino el valent no te lo menciono porque de hoy está medio xd y builder tiene bastante bien para farmear o para equilibrar si lo tienes con dupes ok y ya equilibrar por qué porque el builder tiene de imprint aquí que le da velocidad de los aliados no más por eso sirve y tiene la pasiva de que si alguien es derrotado él se acelera un 25 por ciento por cada enemigo derrotado en un equipo de cliveo puedes dejarlo en 200 de velocidad y como otros van a papearse alguien antes él se acelera y termina la chamba en sagitas que tenemos ok dijo a día de hoy es bastante interesante en pvp nada más y rt y rta gilgora a eso me refiero por las quemaduras que quita ventajas y tal cositas del estilo que siempre que su turno activamente quemadura y las activa entonces viene interesante no es que digo que no es que sea la gran cosa pero es bastante útil porque es bastante bueno el ligo es para cliveo junto con ran en la misma categoría porque la ulti pega puerco y si alguien es derrotado el enemigo claro él utiliza automáticamente un ataque adicional que focus sea el miembro del equipo enemigo con más ataque y que perfora la defensa e ignora el efecto de distribución de daño por la cara sin mencionar que el básico siempre hace dual con el miembro del equipo con más ataque está puerquillo pero está interesante sólo para clivear como menciono lidica a día de hoy casi no se utiliza la canna no se utiliza tanto es más que nada en mi opinión para alguna que otra cacería y uno que otra expedición la natgull no va a estar en el selector salió hace poco así que no va a estar que más tenemos pero natgull no es limitada ella puede salir en el banner triple selección de la próxima vez que venga o en otro así que de rgb que lleguen a dar velona y series no aplican porque son limitadas flan para clivear lua pide bastante bien es la versión cheta y que si a día de hoy sigue estando previa bueno sigue estando buena perdón se cuenta que a todo todo el mundo le dicen natgull lua 2.0 pues bueno es que lua estaba igual derrota en la s2 duerme en los enemigos tiene ya turno extra está pensado para molestar a politis ok y si si y la s3 pone bikail que es una especie de desventaja adicional que hace daño en base a la vida máxima de los objetivos sin mencionar que disminuye un turno la reactivación de habilidades enemigas ok y en español se llama deslumbrar no es malo en absoluto pero es full pvp full pvp va va ya hablamos un poco de iseria velona sólo sirve para pv en las cacerías y en la del laberinto y ya la andy es limitada laica y pavel aplican el sistema de cliveo si te interesan adelante dua laica dual dormir enemigos y meter objetivo ya dual con el mismo más fuerte del equipo también con el básico y pavel pega en área y la última pea fino magos que es interesante útil a día de hoy politis para el anticlif aunque si tienes hay un fin ml de casualidad antes que politis con político y fin ml tienes lo que hacía politis lo importante que hacía que es que evita que la aceleración un 50% la último si es interesante para molestar y el básico también pero si tienes a yorfin ml pues ya la tienes ya no es necesario politicia tenebría va a estar en invocación pero bastante útil en pvp y en ruptura como mencioné pero no es tampoco la gran cosa haría bastante buena en defensa o en ofensiva de arena y ofensiva de gilwar ok viene bastante bien eda para clivear ese combo con rand con peira y con esos personajes porque ella se acelera un 30 por ciento si los enemigos y sus aliados hacen un 90 por ciento si los aliados hacen lo que viene siendo como se llamaba esto una habilidad no agresiva entonces ella tiene la s2 que duerme otra cosa que papea puerco que quita ventajas entonces viene bien aquí que más tenemos quizás lutwin es interesante pero es para pvp full pvp tiene el plus de que una habilidad que se mete invencibilidad con es la s2 si con la ulti derrota a alguien renueva la duración de sus ventajas y ya estaría vivien es pvp pero ya si la tienes bien sino también tenemos ya para ir concluyendo los texeres aquí si te voy a recomendar cositas ok amit buenísima para pvp pero necesita mucha velocidad además más de 270 de velocidad es lo complicado de esa chica pero si logras conseguir eso te funciona bien no está elena es anticlif y funciona bastante bien como 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 así si si un enemigo pega un ataque en aria ella se ella cura los aliados y se acelera un 50 por ciento en la barra para que le toque su ulti y su ulti es una habilidad que da invencibilidad de los aliados y golos golpea un poquito es para que no cuente con movilidad no agresiva y no se alborote en otros personajes y el básico cura y quita desventajas elena bastante útil en ese sentido destina bastante buena en pvp y pve reviven aria quita desventajas en aria acelera quita desventajas con la s2 y la ulti y el básico cura un montón y si le metes almas cura un más ok yo no lo voy a escoger porque quiero aljaste para el modo de ruptura pero estaba pensando en ella antes de acordarme de la ruptura ok no es lo que me falta y bastante útil de ahí le seguiría a roana que viene de trucazo que a día de hoy se utiliza bastante al menos en la ofensiva de gilwari de arena por las defensas de candy y chokes y senja ella se las se las pasa por el por no te cuento porque tiene este plus de que por cada counter y tal cura y en relación a cuántos aliados pegan cura más o menos entonces viene bastante bien en mi opinión y sharun a día de hoy es un personaje de control bastante útil ok es el es el counter directo de kawrik ml y viene bastante bien tanto por la ulti de la toxina y el básico de la toxina como que con el básico venta la reactivación de habilidades enemigas ok entonces trucazo diría yo pero bueno este ya yo tenía sharun pero la comía antes de que fuera útil porque tuvo una después cuando salió xd bastante meh después le pusieron un buffo y después armamento exclusivo y ahí era buena y yo y yo pues la eche a porque me salió que no supone por ella pero me salió una semana después de que se fuera de su banner y la comí y tal pero xd pero es buena a día de hoy ok bastante útil de hecho pvp únicamente pero bueno ahí estarían mis recomendaciones para lo que vienen siendo este selector y tal ok no en el recuerda esto no aplica a personajes ni limitados ni de colaboración así que poco más espero te haya gustado el vídeo te ha sido entretenido y bueno mal lo del awaken bien para todos lo del ticket citó recuerda después del mantenimiento nos lo dan a todos así que poco más bye guapos y guapas